... Ahora sí invitamos para esta entrega de premios al director ejecutivo de la Asociación Argentina de Tenis, el señor Martín Vasallo Arguello, por favor, que venga, y a un gran representante del deporte argentino que está con nosotros, el señor Hugo Conte, ganador de todo lo que pueda haber ganado en este país, acá un genio listo para entregar estos premios. Adelante los dos, por favor. No, el otro, Martín. Ay, bien, ahí viene. Ferreira, Oliveira, subcampeones del Buenos Aires, Beach, Denys, Open. Acercadse al podio, por favor. Fuertes aplausos para los subcampeones. Impresionantes subcampeones de este torneo. A ver, la foto. ¡Espectacular! Esos son nuestros subcampeones. Que no se queden sin sus vinos, eh. A16, los mejores vinos. Le damos la bienvenida a la ducla. Tomasini Calbucci. Campeones de este Buenos Aires, Beach, Denys, Open. Tremendo, gloria a la de la lina. Han hecho un torneo fantástico, y hoy se lleva el premio más grande de estos tiempos. Tomasini Calbucci, da Italia a la Argentina. Foto final. ¡Aplauso! Muchísimas gracias a todos por haber participado en este maravilloso torneo. Esperamos contar con una nueva edición en el 2020. Gracias a todos por venir al Buenos Aires Beach, Beach, Denys, Open. Y hay más... Hay más premios. ¡Ah! ¡Ay, más premios! ¡No! ¿Usted cree que yo le voy a caer sin premios? ¡No, querida! ¡No, querida! ¡No, querida! Ahí, ahí, ahí. Ahí está, amigo. Ahí está, pues. Ahí está, bueno, ahí encontraron. La señita buena, eh. Ahí está. ¡Buenos días! ¡Buenos días, momentos, momentos! ¡Buenos días! ¡Aquí está! ¡Buenos días, spero! ¡Buenos días, fíjole! ¡Gracias!